... ... ... ... ... ... ... ... ¿Me puedo sacar el sacón? Sí, cómo no. Te digo... ...estoy súper bien. Muy bien. Una noche muy linda. Te agradezco tanto porque está... ...todo súper lindo, ¿no? y muy... creo que hace mucho tiempo que no me sentía tan bien, en serio. A mí me gusta mucho servir a los hombres, complacerlos, hacerlos sentir bien. ¿Ah, sí? Porque aunque no lo puedas creer, tengo un bisabuelo turco. Vos tenés así una cosa, medio gay ya, pero me parece que atrás de eso hay una mujer independiente, dominante, no sé, te veo otra cosa. ¿Ustedes los hombres son siempre así? Ven una cosa y parece que es otra. ¿Qué cosa los hombres? Están fóbicos. ¿No te parece? Por ejemplo, una situación como esta es casi insostenible porque piensan que después quedan atrapados en una relación sin salida. Nunca se relajan. Se dejan llevar un poco. Es verdad. Pero bueno, convengamos que esto es un quilombo, ¿no? Porque... Viste la calle, el estrés, el laburo, las minas, ¿no? Eso. Bueno, las minas están un poco chabas, ¿no? Y entonces ahí cuesta. Relajarse, comunicarse con el otro. Tiene todo que ver con lo mismo, ¿no? Bueno, gracias a eso yo laburo. Hay una comunidad en internet, que es un chat, ¿no? Y se encuentran una vez por medio. Increíble lo que pasa. Para verse las caras, ¿no? Para... Para... Salir... Pero es notable porque siempre las mujeres están de un lado hablando de ver cómo serán los hombres. Ajá. Y los hombres dan vuelta alrededor de las mujeres y después todo queda en el mismo esquema. Solo a su casa. Increíble, ¿no? ¿Y qué haces ahí? Yo preparo el evento. Pongo música, preparo ricas comidas, lo decoro, lo ambiente, contrato gente linda como para que nos atiendan, para que se sientan bien, para que se distiendan, para que todo sea agradable. Claro. Pero no hay caso, no se puede con la histeria, es increíble. Vuelven a sus casas solos. Pero después se vuelvan a encontrar, el mes siguiente, otra vez, y cada vez es mayor la vida, cada vez hay más gente. Mejor para vos. Sí. ¿No? Al trabajo. Mejor para mí. Yo luego finalmente facturo con la soledad de la gente, cosa que me horroriza un poco, ¿no? Estamos todos en el horno, me parece. Bueno, igual... De verdad te digo, yo no soy así. O sea, no entro en ese esquema, me parece. Ajá, ¿no? No. Pero vos también estás solo. Sí, sí, estoy solo. Pero lo que quiero decir es que no entro en ese esquema porque no soy histérico, digamos, yo no seduzco y frustro. Yo... No me veo englobado ahí en eso que soy vos. Ah, ¿no? No. Pero bueno, estás solo. Así que el método será de... ... la soledad. Sí. ¿Y vos? ¿Yo? Sí. Yo estoy sola, pero... Pero no estoy sola. Nunca te casaste, tampoco. No, pero yo tuve varias parejas. Ajá. Tres de muchos años. No. Pero no sé cómo se me va a casarme. ¿Tampoco hijos? No, nunca tuve una necesidad muy particular. Además, tengo unos sobrinos que son adorables. Ah, está bueno eso. ¿Y vos? Tenés dos hijos, ¿no? Sí. Dos hijos varones divinos. Un refugio del alma, ¿no? Igual... Me da un poquito de culpa, ¿viste? Quiero tener tanto tiempo para verlos. Qué bueno está esto, che. ¿Lo estuviste con la misma mujer? Sí, por suerte yo. Es una ventaja, ¿no? Una ventaja. ¿Por qué? Sí, porque... Digo, a la madre de tus hijos la vas a ver toda la vida. Es una relación para toda la vida. Tus hijos te unen. Y después de la madre de mis hijos yo tuve, digamos, algunas relaciones. No te digo con todas, pero en su gran mayoría todas eran... Fue una tortura, ¿viste? Unas locas de mierda. Si hubieses tenido hijos con esas minas, hubiese sido todo un desastre, una tragedia, mi vida. En eso soy un privilegiado. ¿Y por qué te separaste? ¡Ah! ¡Eh! Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué te casás? Y es difícil. No, claro, es muy difícil, ¿viste? Porque contestar, interviene el amor, la pasión. Ya cuando intervienen los sentimientos, las sensaciones, es muy difícil ponerlo en palabras. Yo no sé por qué. Porque no tienen el peso, la dimensión que uno espera, ¿no? Por eso ninguno de los dos contestó por qué estás solo. Y creo que es porque es muy difícil traducirlo en palabras el por qué, ¿no? Bueno, con ese criterio, ¿cómo tengo que interpretar lo que dijiste hace un rato de cómo es lo bien que te sentías acá? No, pará. Disculpame, eso es distinto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué es distinto? ¿Porque esto lo podés minimizar? ¿Cómo siempre hiciste conmigo? No, pará. ¿Qué decís, cabrón? Yo nunca hice eso conmigo. Por favor. Si yo nunca te importé. Si siempre fui la estúpida que usaste de puente para ganarte alguna que otra mimita. O para llorarme en el hombro. ¿Alguna vez te importó con lo que realmente me pasaba a mí? Claro. ¿Cómo te lo ibas a preguntar? Si ves eso el centro del universo. ¿Y ahora no me querés preguntar por qué te invité? ¿Vos me la estás contestando? ¿Vos querías decirme todo esto que me decís ahora? ¿No? No. Te equivocás. Te invité para vengarme de vos. ¿Qué es? Te invité para vengarme de vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quedé dormido? ¿Cuánto tiempo has hecho? ¿Estás bien? ¿O seguís mareado? No. Me parece que todavía estoy un poco mareado porque... ¡Che! ¡Che, me ataste! ¿Pero qué? ¡Claudia! ¿Pero qué juego es este? ¡Claudia! Es un juego y no es un juego. ¿Claria? ¿No te acordás de lo último que te dije antes de desvanecerte? ¡Claria! ¡Claudia! ¿Qué es este juego? ¡Por favor, desatame! ¡Claudia! Esto es una especie de limpieza de mi pasado. De algo que me dolió demasiado, que me marcó mucho. Y que no me permitió llevar otra vida más que esta. ¿Se entiende? No. No. No se entiende nada, ni me importa lo que me decís. Por favor, desatame, te pido, por favor. Me quiero ir a mi casa. ¡Por favor! No. ¿De acá no te vas a ir? Hasta que yo lo hice. ¿Pero qué? Por favor, no me siento bien. ¿Qué? No, Freddy. ¿Qué haces? Mi querido Freddy. No me digas Freddy. No te gusta que te digan Freddy, ¿no? Como a mí tampoco me gusta que nunca me puedas ver más allá de la amistad. ¡Ay! ¡Pará! ¿Qué sentís? ¿Te gusta o no te gusta? No, Claudia. Basta, por favor, en serio. En serio, no tiene sentido esto, por favor. Para mí sí tiene sentido. Mi amor, no me podés decir por qué demoraste tanto este encuentro. ¿Qué era tan importante de lo que tenías que hacer, eh? ¿Qué sé? ¿Encontrarte con alguna trola? No, basta. Basta, basta. Por favor, en serio, no tiene sentido. Te lo pido, por favor. Déjame ir. Ya está, Claudia. Ya está. Basta de este juego. ¿Eh? Para mí sí tiene sentido, hijo de puta. ¡Pará! Está bien, está bien. ¿O no me escuchás cuando te hablo? No, no, sí te escucho, te escucho. ¿Eh? Te escucho. Tengo que sacarte de mi cabeza de alguna manera. Está bien, sí. Y la única manera es haciéndote el amor. O haciéndote padecer el amor. Está bien. ¿Eh? Y te vea lastimada. Pero, desatame. Un poco. Pero. No demasiado. No. Porque para mí, el amor. ¡Ah, ya! No tiene sentido si no tiene una mezclita de dolor. ¡Ay! Es ridículo, esto basta, basta. No, es muy lógico. No, pero no tiene sentido. Porque si vos hubieras sentido todo lo que sentí yo en la secundaria y te hubieran pasado todas las cosas que me pasaron a mí, no te dirías como ridícula. Pero claro, a vos te encanta decir p***as hechas. Porque vos p***as hecha. Vos sos una p***a hecha. A ver, vamos a describirte. ¿Cómo serías? ¿Un cuarentón? Bien parecido, interesante, separado. ¿Un buen elemento? Pero, ¿qué pasa? Es un hombre que no puede comprometerse con ninguna mujer. Porque todavía está atrapado en el duelo de su madre. Técnicamente hablando, casi un puto. O bueno, vamos a conceder que no sos un puto, sino más bien un pollerudo. Porque necesita sustituir la imagen de su m***a en cada mujer que se encuentra en el camino. Y después, por supuesto, las abandona primero. Porque no quiere volver a sufrir el dolor del duelo, del abandono de su madre. ¿Es así? Sí, es así, ya lo sé. ¿Tenía aceptada mi descripción? Sí, es perfecto. Pero déjame ir. Déjame ir, Claudia. No te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Te voy a matar, hija de p***a. Te voy a matar. No ve de matarme. ¿Por qué no me empezás a p***ar? A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Claro, vos te quedaste con la imagen de esa gordita buena que siempre te hacía de oreja. Que siempre te concedió a las minas. Que siempre te... Escucharte. ¿No? Esa es la imagen que vos tenés de mí. Pero ¿sabés qué pasa? Esa gordita ya no existe más. Y hace mucho tiempo. ¿Sabés de cuándo? Desde que volvimos de ese viaje de egresados. Ahí adelgacé. ¿O no te acordás que adelgacé? Sí. ¿Eh? Sí, sí, adelgacé. Y todos los hombres empezaron a desearme. Y no me alcanzó. Porque siempre me faltaba algo. ¿Qué? ¿Sabés qué es lo que me faltaba? No. ¿Qué? ¿Qué? Vos. Te me aparecías en todas partes. Ah. Te convertiste como en una obsesión. Ah. ¿Qué sé yo? De otra forma podría haber sido una mujer más libre. Quizás. Ay, qué absurdo, Dios mío. Bueno, va. Yo ahora te veo ahí tirada como un boludo pidiéndome que te querés ir. Sí. Claro. No puedo creer haberme quedado atrapada. En la imagen de un tipo como vos tanto tiempo, ¿no? Pero bueno. El... El...